Bienvenidos a mi canal, que murmuran de mi, por si es la primera vez que te apareces por este canal te doy la bienvenida, mi nombre es Esme y en el día de hoy como verás no vengo sola, vengo en compañía de tres grandes amigas de YouTube y de Instagram, una de ellas es Zahira de la fragancia de Zahira, Kande de Miss Zilash y Meli de Melina Day así que si te interesa saber cuáles son mis opciones, mis gourmand preferidos y el de las chicas te pido que me esperes así un ratito que ya comenzamos Primero agradecerle mucho a Zahira y agradecerle a mis compañeras Melina y Kande por sumarse a este nuevo video colaborativo cuando nos convocó Zahira, enseguida dije que sí, me encanta colaborar con ella y también con las otras dos chicas así que luego de ver este video te pido que te pases a ver cuáles son las fragancias gourmand de nuestras amigas y voy a comenzar con un al azar, voy a comenzar al azar y quiero traerles este perfume que es el Momster, Luna Momster de Nina Rich floral, frutal, gourmand que tiene una duración un poquito mejor que el Luna tiene ese toque gourmand dulcecito, se siente mucho la piña pero miran lo que es la botellita me encanta este perfume, es bien fuerte, es bien frutal, es bien dulce y este es mi primer gourmand elegido mi segundo gourmand elegido también de la casa de Nina Richie y es el Extra Rouge una joya a mí generalmente las manzanitas de Nina Richie no me duran mucho me encanta su aroma, me encantan los aromas de Nina como me gusta el Luna que les mostré anteriormente en la versión Monster pero este se ha pasado es una manzanita con la característica de bomba atómica muy buena estela, muy buena duración lamento tenerlo en este envase de 30 ml lo cuido un montón es un floral frutal gourmand también que enamora, tiene muy buen desempeño aproximadamente entre 5 y 6 horas en piel pero me encanta y siento que se va a desempeñar muy bien en la época de invierno porque a este lo uso también en épocas cálidas y me encanta y lo recomiendo siempre y me parece que hasta inclusive para regalar es una buena opción mi tercera opción viene con un combo hace poco conocí, muy poquito conocí la marca Oboticario y bueno, voy a hacer una trampa a mis amigas y me compré, gracias a Perfume Dare, esta crema de ubalú de uva ah, me encanta, me encanta, me encanta miren, esto es el bubalú de uva amo el bubalú de uva me encanta, que más gurumán que esto pero por qué voy a hacer trampa porque traigo en mi tercer puesto el Wonder Girl by Night de Azaro este perfume es un floral frutal gourmand que no tiene declarada la nota de uva pero tiene declarada la nota de ron pero a mí me parece que tiene uva una uva dulcecita en realidad es el toque de ron dulce y mezclado con este bubalú de uva de la marca Oboticario y este Wonder Girl by Night mmm siento que es gourmand, gourmand, gourmand y que se va a llevar muy pero muy bien en estas épocas de frío otoñal no saben lo que queda se los recomiendo una opción que no puede faltar y es mi cuarta recomendación es la Belle de Jean Paul Gaultier esta sí es una fragancia donde utilizo pocas atomizaciones me dura la vida me encanta este perfume esa salida cítrica dulce no, no, no es un perfume que abriga que seduce que que saben que vos estás estás presente me gusta mucho más de las tres Belle esta la Belle de Parfum siento que también es tal vez más gourmand y más dulcecita que esta pero inclusive la otra la Flor no me gusta mucho siento que dura menos pero de las tres esta tiene un buen desempeño una buena duración me encanta es dulcecita es seductora y creo que la voy a usar mucho y es mi cuarto gourmand recomendado para este video hace mucho que no traigo al canal y siento que nos vamos a llevar muy bien y es un gourmand muy rico y estoy hablando con esta nota de praliné que tiene garrapiñada es la vida es bella pero eau de toilette este perfume creo que es el más equilibrado de la línea es el franker más equilibrado no se desprende de lo típico de la vida es bella pero tiene ese toque gourmand de garrapiñada que lo hace dulcecito y tiene muy buena estela muy buena duración dura aproximadamente entre 6 y 7 horas a pesar de ser uno de toilette donde supuestamente las graduaciones son un poquito menos me encanta este perfume me encanta oler este perfume creo que no podemos negar el negar digamos el ADN de la vida es bella y como la vida es bella ha marcado la historia perfumística y creo que vale la pena traerlo mis dulcecitos nos vamos a llevar muy bien es una edición limitada así que si la encuentran atrápenla porque vale la pena si hablamos de gourmand no puedo dejar de hablar de mi querido bomba nil de chan altés simplemente bueno bonito barato buena estela buena duración amo este perfume siento que que lo usaría en litros de litros es una vainilla es con con esa manzana roja caramelizada me encanta este perfume lo tenés que tener lo tenés que conocer querés sentirte un postrecito dulce una manzana dulce caminando tiene muy buena estela como dije muy buena duración es uno de los dulcecitos que necesito tener y que necesitas tener en tu colección perfumes dulces con los que nos vamos a ayudar mejor en las épocas de otoño invierno y es el apetite rock noir de berlain este perfume había visto reseñas todo el mundo hablaba bien tiene todas las notas gourmades que se te puede que puedes pensar o puedes imaginar las tenés al principio yo decía por qué me compré este perfume me hacía doler la cabeza digo esmeralda qué pasó pero es cierto que a medida que se va ampliando tus gustos olfativos decís qué joya qué rico perfume si es un perfume de invierno posta porque se va a desempeñar igual que la Belle son dos perfumes que necesitas que venga el invierno ese invierno bien frío porque es como que el perfume se transforma y abriga te seduce te encanta este perfume es uno de los mis dulcecitos recomendados que creo que tenés que tener siempre decirte no compres a ciegas pruébalo antes yo lo compré a ciegas me quise morir pero después te enamorás para toda la vida de Paco Rabanne es el Pure Excess de Paco Rabanne es dulce rico palomita de maíz enigmático seductor y el Lady Million Fabulous vainilla seductora quiero decirle es todo lo que está bien este perfume siento que es más nocturno este perfume es de diario te lo van a lagartona preguntar qué perfume tenés puesto muy buena duración en ambos extra duración una duración de 6 horas una duración de 7 8 horas es divino ojalá que nunca los reformulen y son dulcecitos ricos me encantan y es mi otra recomendación no puede faltar en este recomendación gourmand a Pink Sugar de Aqualina que esto es todo lo dulce que está bien es un caramelito como caramelito no el caramelito digamos como quemadito ese que que los tenés en las garrapiñadas que los tenés en las manzanas es es olor a dulce tiene un montón de notas este perfume me encanta lo cuido mucho tengo muchos perfumes de Jean Artest por ejemplo el Pink que son parecidos hay muchos que son parecidos entonces voy alternando porque no tiene la duración tiene muy buena duración me dura 5 horas tal vez un poquito más no no si te cruzas con un Pink Sugar a un precio tenelo lo vas a disfrutar más en las épocas de otoño invierno fresquito pero que lo pones en cualquier época del año no perdí la cuenta porque he puesto voy cuántos hay pero necesito traer este perfume y estoy hablando del Illicit de Jimmy Choo este perfume creo que tiene un ADN del Jimmy Choo ustedes saben que amo I want you pero este perfume es invierno este perfume es eso es un dulce elegante este perfume va tan versátil va para salidas para ir a trabajar para una noche en este perfume puedo usarlo todo el invierno porque en cualquier ocasión que lo uses está bien usar este perfume es dulce elegante creo que junto con dos que tengo acá o sea es dulce elegante es rico es dulcecito no te sabe la cabeza es no sé es muy rico tienen que conocer este perfume tiene una duración bestial 7 horas tal vez más el Illicit también creo que está descatalogado así que si encuentran uno pregunten que vale la pena tenerlo en tu colección bueno si te gustó espero que le des like a este video que vayas a ver los videos de mis compañeras y si te gustó el contenido te pido que te suscribas a mi canal me haría muy feliz que te suscribas a mi canal que actives la campanita de notificación para que te avise cada vez que subo un video un beso enorme gracias a los nuevos suscriptores a los que ya están y me acompañan y me dan todo su apoyo gracias 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 y nos vemos en un próximo video adiós chau